Que lo estoy viendo, eh Ah, 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 te has muerto, yo no Esto es el mayor karma instantáneo que he recibido en la vida Like para no recibir más karma instantáneo Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos en un juego, nos encontramos en una tienda Porque he estado mirando los juegos recomendados en Roblox De los juegos que vosotros también me habéis recomendado Y entre muchos de los que he visto Este por su miniatura me ha llamado un montón la atención Porque resulta que es algo que me come Es algo que dices ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Juego, eh, parece un chicle gigante O una nube rosa gigante No sé muy bien qué es lo que me come Pero vamos a intentar escaparnos de una tienda de golosinas maligna Una tienda de golosinas en mala, mala gente que nos intenta comer Oye, si os gusta... ¿Esto estaba ya ahí? Sí, ¿verdad? Sí estaba ahí Bueno, si os gustan las golosinas, chicos Si os gustan los dulces, las chucherías, los caramelos Ponedmelo en comentarios Ponedme vuestro chuchería, vuestro dulce favorito Ponedmelo en comentarios Y un pedazo de me gusta A tope Si no queréis que una golosina nos siente mal Y nos coma a todos Dicho todo esto, vamos a comenzar, chicos Por cierto, esta chica nos está diciendo O esta señora nos está diciendo Parece que no hay caramelos para ti ¿Cómo que no hay caramelos para mí? Señora, que he venido por caramelos Ah, de hecho... Ah, que me han encerrado Vale Eh... Hola, vale Eh... Pues que me piro, ¿no? Eh... Eh... ¡Oh! Son... ¡Uh! Este chico directamente ha ido al caramelo Tenía tanta hambre que ha dicho ¡Oh! Caramelo rojo ¡Me lo como! ¡Ay! Vaya, eso me pasa por reír Esto es karma instantáneo Insta-karma Vale, a ver A ver si me puedo pasar al primer nivel Porque ya... A ver, vamos a explicarle todos al chico Este que los caramelos no se comen A ver si... A ver, vamos a observarle A ver A ver Que no se comen esos caramelos Que son malignos Parece que sabe que me estoy riendo de él Vale, ok Vamos a ir con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Ay! ¿Pero qué le pasa al pobre? Que se muere todo el rato ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? He ido al caramelo este, tío Si realmente es fácil Fíjate Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Fuera Vale, perfecto Seguimos entonces Vamos... Ahora sí que hay que pisar los caramelitos Ahora sí Oye, ¿por qué oigo las puertas de todo el mundo? Las estáis oyendo, ¿verdad? O sea, las puertas de todos los niveles las escucho, tío ¿Por qué las tenemos que escuchar todos? Dice... ¡Waah! Run the bubblegum monster is coming ¡Oh! Dice que tengo que correr Porque el monstruo De los... Del chicle gigante Está viniendo Pues corre ¡Corre, señor! ¡Corre, señor! Cuidado Te adelanto por acá Adelantamiento y prudente ¡Waah! ¡Perfecto! Ahí estamos Oye, a ver Yo sab... A ver... O sea... Que a veces empiezo a hacerme un bucle en la cabeza Y no sé ni lo que estoy diciendo Eh... Ya sabéis que a mí me encantan las golosinas De hecho, alguna vez en directo Me veis comiendo golosinas Es que me encantan, tío, o sea No debería comer tantas golosinas Pero es que me encantan, me encantan Antes nos comía más, ¿eh? Ahora, ahora ¡Ah! ¡Lo siento! ¡I love you, bonita! Que tienes mi camiseta Oficial de robichuelo precioso Venga, que te voy a esperar Te espero porque te has venido con la camiseta y te he tirado A ver, ¿vale? Ahí, ahí, venga, va Seguimos, seguimos Cuidado, ¿eh? Cuidado, vamos a ver, ¿quién ha puesto estas cajas Aquí arriba? ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha sido tan mala gente de poner estas cajas aquí arriba? No entiendo nada, tío Pensé que me caía, pensé que me caía Vale, entramos, tío ¿Pero por qué tengo que escuchar Las puertas de todo el lobby? ¿Por qué tengo que escuchar Las puertas de todo el lobby? No lo entiendo ¡Ah! ¡Qué triste! Vale, ok, venimos para acá ¡Ah! Esto no es un TP, ¿no? Esto directamente Ah, vale, esto directamente es para acá Vale, a ver, me imagino que la roja no sea Porque los rojos suelen ser malos A ver, tú primero, a ver, guapa, tú primero ¡Vamos, bonita! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te atreves, eh! ¡No te atreves, eh! ¡Dale, bonita! ¡Dale, bonita! Vale, es una pro Es una pro de los hobbies esta chica ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me lleva ella! Llévame tú ¡Ah! Pensé que me iba a llevar, a ver ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me voy a pasar un hobby sin mover! ¡Sin tocar el teclado! Espérate, espérate, ahí, 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 ahí Llévame, llévame ¡Ah! ¡Nos hemos muerto los dos! ¡Qué bonito ha sido! ¡Qué bonito! ¡Valera, no! Era este, si lo has pasado la primera antes ¿Y ahora cuál era? No me acuerdo No me acuerdo porque lo estaba haciendo en su cabeza Eh, ¿cuál era? ¿Cuál era, chiquilla? Ah, era este, era este, era este Vale, y ahora es... ¡El rojo! Yo confío en ti, yo confío en ti ¡Dale al rojo! Dale, no, al... Bueno, sí, este... ¡No! ¡No! ¡Qué triste, tío! ¡No! Venga, va, sí, llévame, llévame ¡Me encanta! ¡Sin hacer nada, tío! ¡Me lleva! ¡Mirad, mirad, qué guay! ¡Muy bien, vamos! ¡Es un hobby automático! ¡Es un hobby sin hacer nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me flipa, tío! Venga, vamos Seguimos, pues Cuidado con los... ¿Qué es esto blanco? ¡No! ¡Pobrecita! ¿Qué es esto blanco? Es una cosa extraña, esto blanco, ¿no? A ver, por acá ¡Cuidado! Oye, que al final nos va a ganar el chico Que nos reñemos antes de él, ¿eh? No puede ser que nos vaya a ganar ¡Señor! Vente para acá Ahí está Venga Venga Con los palitos de Candy Palitos de Candy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lleva, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no hago nada, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Se ha suicidado, tío! ¡Lo has hecho aposta, eh! Para que no te lleven la cabeza, eh! ¡Lo has hecho aposta, eh! ¡Que lo estoy viendo, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Te has muerto! ¡Yo no! ¡No! Esto es el mayor karma instantáneo que he recibido en la vida ¡Like para no recibir más karma instantáneo! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, la chica lo ha pasado ya ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Ya solo falta que lo pase también este chico Vale, al menos se ha muerto ahora, eh Me alegro de que se muera No, realmente no Vale, vamos a hacerlo con cuidado, eh ¡Uuuh! ¿Vale? ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Y perfecto! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Yuh! Ok, estamos aquí con los Min's Very, very Genéric Ah, muy, muy genéricos Ah, vale, pues perfecto Muy bien, ¿vale? Saltamos acá Saltamos acá Y otro nivel superado ¡Uuh! Hay por lo menos 28 niveles, eh Me gusta, es un Obi Parece bastante largo este Obi, ¿vale? Vale, cuidado con las cajas Eh, con el suelo de menta O algo así No sé por qué ¡Se mueven, tío! ¡Mirad qué guays! ¡Oh! Está súper bien hecho, mirad ¡Cómo mola, tío! Vale, vale, seguimos, seguimos, seguimos Esto no se mueve, ¿no? Vale, no, no se mueve Esto se queda quieto Vale, cuidado con los Con los Babel Gums estos Con los, eh Chicles ¿Se llaman chicles en, en, en Latinoamérica? El chicle, el, el Babel Gun este O goma de mascar o algo así Se llama Igual se llama goma de mascar, la verdad No lo sé Ponme en el comentario Decime cómo, cómo se dice Que no, no lo sé muy bien No, no, cuando estuve Cuando estuve en Argentina Y en México Y en, y en República Dominicana Porque sí, he estado En esos tres países Latinoamericanos Eh, creo que nunca pedí chicle O goma de mascar Vale, a ver Nivel número 14 Ya vamos por la mitad En principio del Obi Vamos, sí, vamos bien Vamos bien de tiempo Venga, cuidado con los conitos Oh, conitos Le encanta la menta al creador de este Obi, ¿no? Porque esto también es como de menta O, o algo así Oye Esto a Mel Le encantaría, tío Mira, todo rosa Me acabo de dar cuenta Es todo rosa Ah, que me tira Cuidado con los calis estos de fuego Que parecen Parecen los calis de la última cena de Jesucristo Mira Me encanta Vale, también de menta Por cierto, eh A este Vamos a ver Al creador de Obi le gusta la menta A mí me gusta el chocolate Ponedme vosotros cuál es vuestro sabor De helado o de dulce favorito El mío, el chocolate, sin duda Oh, mira las lenguas estas Lenguas de arcoiris Lenguas de unicornios ¡Qué bonitas! Y vuelve a ser el suelo de menta Por alguna razón El suelo vuelve a ser de menta también Vale, cuidado Vale, cuidado Vale, cuidado ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Uuuh! Perfecto ¿Dónde está la chica? Venga, que te espero, bonita Venga ¡Chica, suerte de comentarios! ¡Chica! ¡O Robin, chula, suerte de comentarios! ¡Robin, chula, suerte de comentarios! ¡Vamos! 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 Vaya Qué triste Bueno, te voy esperando por aquí, ¿vale? Te voy esperando En el siguiente nivel te espero ¡Oh, corazones! ¡Qué bonitos! Oye, tengo una duda Si me caigo aquí ¿Esto me mata? ¡Oh! No me mata Vale, ok Me mata solo lo morado Lo rosa es bueno Lo morado es malo ¡Perfecto! Me gusta ¡Uuh! ¡No! Vaya Oye, mi cabeza hasta ya Se la ha pasado Ok, es un poco Un salto bastante Bastante largo, ¿no? A ver, con cuidado por acá Con cuidado por acá Ahora Vamos a ir a este ¡Ah! Por aquí es más corto, ¿no? Yo creo Vamos a ir a este Vale Vamos a ir a este ahora ¡Perfecto! La chica ha llegado ya Todavía no, tío Pero si las tiras son bastante sencillas Es simplemente seguir las Las tiras ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto Alguien Alguien que sea un experto golosinero Ah, no, que no son 28 niveles Fijaos, este chico va por el nivel 29 ya Son un montón de niveles Me mola Eh, alguien que me diga Alguien que me diga En comentarios Lo que es ¿Qué es lo del nivel? ¡Ah! Lo del nivel 18 ¿Vale? Me he matado a posta Me he suicidado Para que podamos Podamos verlo Verlo todos juntos otra vez No, mentira Vaya No, no, mentira No me he suicidado Lo siento Lo siento Es para que la chica venga A ver, ya está por aquí Vale, sí, está llegando Está llegando Está llegando Lo hago por ella, eh Lo hago por la robichuela Yo por los robichuelos Hago lo que sea Me mato Lo suave y se hace falta ¡Uah! Vale ¡Uah! 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 Vale, ya está Bien, bien, bien Antes de hacer el gilipipas Voy a ponerme aquí Para Para pillar el checkpoint Porque si me muero Vaya una gracia Vale, a esto es regaliz Me imagino regaliz Negrote Uy, uy, uy A mí el regaliz negro No me gusta, tío Me parece demasiado fuerte Es un sabor ahí muy No me gusta No me gusta Ya os lo digo No me gusta Vale, 29 niveles, eh O sea, que el chico ese Está en el nivel 29 Vale Me imagino que estos sean Caramelos rojos bonitos Esto sí me gusta Los caramelos rojos De hecho, las piruletas Eh... Rojas Las de corazón ¿Conocerías las piruletas rojas de corazón? ¡Uah! Me chiflan, tío Me encantan Bueno, Coca-Cola Ni qué decir de Coca-Cola Antes Antes tomaba más Coca-Cola, eh Ahora ya no Ya no tomo tanta Me estoy desenganchando de la Coca-Cola Venga, nivel número 22 Y estamos en El nivel de los caramelos pequeñitos O sea Este nivel Es un nivel como el primero de todos Pero con las pelotitas más pequeñas O sea, realmente El creador de este Me ha dicho Voy a inventarme un Obi Exacto O sea, un nivel exactamente igual Pero... Vaya, hombre Pero con las pelotitas más pequeñas ¿Te imaginas que ahora Todos los niveles son Otra vez lo mismo? Pero con los obstáculos más pequeños Sería un poco... Sería gracioso realmente, eh Vale Ahora que tenemos Tenemos plátanos ¿Plátanos? ¿Por qué plátanos, tío? Se te han acabado las golosinas Porque... Plátano A ver, es una fruta Lo siguiente que van a ser Naranjas Y lo siguiente Ciruelas Y lo siguiente Lo siguiente Papayas ¿Qué es lo que vas a ir A ir poniendo? Oye, si has llegado a esta parte del vídeo Si has llegado a esta parte del vídeo Tenéis que poner en comentarios Me gustan los caramelos Y dejar un pedazo de me gusta Así de grande Ahí Fijaos ¿Vale? Así es que no llega a esta parte del vídeo, chicos Venga, va ¡Uops! This is... ¡Nota candy! ¡Ah! No, no es un caramelo Y me mato, tío ¿Por qué me mato siempre? Para llegar al último obstáculo Dice... Esto no es un... No tengamos en cuenta Lo que acaba de ocurrir No tengamos en cuenta Lo que acaba de ocurrir Eso no son caramelos Ya, ya me he dado cuenta Señor... O señora Realmente he dicho que era una señora Pero no sé si es un señor Con el pelo largo, la verdad A ver... ¿Qué eres tú? ¿Un chico o una chica? Igual es un chico, ¿no? No sé Igual es un chico, ¿eh? Igual sí que es un chico Vale ¿Y por qué no es un candy? Ya, ya sé que no es un candy ¿Por qué lo has puesto entonces? Vale, chocolate ¡Oh! Este chocolate está riquísimo Este chocolate lo había en Estados Unidos Y está buenísimo Esto no es publicidad ni nada Porque no me paga nadie Pero está buenísimo De lo mejor los chocolates que he comido nunca Vale, a ver Otra vez este nivel Pero a ver, señor creador de lobby Eh, ojo Vale, no, que se puede pasar por cualquiera No, vamos al verde No, ya, hombre El verde no es Es otra vez el mismo nivel Muy mal, ¿eh? Creador de lobby Está muy bien que tenga Veinti no sé cuántos niveles El lobby Pero claro A costa de ser un tramposete Pues no me vale ¡Ah! Vale, va a ser el verde Va a ser el verde Va a ser el verde Vale, es Izquierda ¡Ahí! ¡No! No era izquierda Era centro Era centro 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 Izquierda Y ahora derecha ¿Seguro? ¡Sí! Oye, estabas esperando, ¿eh? Estabas esperando a que yo lo hiciera Vale, ok Estamos ahora En el nivel de No sé ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es esto? Esto no sé Que son como pastillitas de caramelo ¿No? Me imagino Bueno, de caramelo Porque estamos en un lobby En un lobby de candy Pero Pero no sé si esto es caramelo La verdad Bueno, no será Me imagino que sí De acuerdo Estamos ahora con los regalices Tóxicos ¡Uh! 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 Vale, perfecto Ahí está ¡Ah! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Perfecto! Llegamos Sí, señor Vale, no lo hemos llegado Nivel número 20 ¿Qué es esto, tío? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene ojos? No entiendo ¿Qué es esto, muchacho? No tengo ni idea De qué es esto Pero ni idea Ni idea, eh Vale, cuidado Oye, y el Un momento ¿Y el caramelo maligno ¿Dónde está o el...? ¡No! ¿Dónde está el El chicle maligno Que decía el chico ese Antes Que... Que venía por nosotros O algo así Que había que correr ¿Dónde está? No lo he visto todavía, eh ¡Vale! Habrá que subir aquí, ¿no? Me imagino Vale, perfecto Por acá, por acá, por acá Por acá Vale, esto es ¿Dónde está el chicle maligno? ¿Qué es esto, por cierto? No, no, no No entiendo No entiendo muy bien ¿Qué es esto? En fin A ver Chicle maligno ¿Dónde estás? Pero si ya ha escapado ¿Hola? Vamos a ver, vamos a ver ¡Oye! Señor Definitivamente es un señor, ¿verdad? Sí, yo pensé que era una señora Pero no ¡Oye! ¡Ya me he escapado! ¡Quiero mis golosinas! ¡Mis dulces! ¡Mis gominolas! ¿Dónde está el caramelo maligno? Vamos a buscar el caramelo maligno, tío Tiene que estar por la... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Miradlo! 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 ¡Lol! Está ahí arriba el caramelo ¿Esto me mata? Sí Esto me mata ¿Pero por qué? No necesitaba... No necesitaba comprobarlo realmente A ver... ¡Ah! ¡Claro que esto va con la velocidad! ¡Oh, petas! No me he enterado, ¿eh? Iba yo... Tranquilamente caminando Y resulta que va con... Con super velocidad ¿Vale? ¡Vamos! ¡Oh! Último nivel Perfecto Vamos a pillar el verde El verde, el verde El verde Vale, green path ¿Qué es esto? Help me escape the tension quick Vale ¿Qué es esto, tío? Quiero... Quiero verlo ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Es el caramelo maligno! ¡Mirad! ¡Es un chicle malo! Pero me podría haber... Me podría haber comido... O sea... Normalmente los obis Lo que tienen es un... Casi siempre un nivel De... De estas cosas Eh... En su estómago y tal Y luego me cagan Me hacen caca Mirad con la vaga y todo ¡Qué asqueroso, tío! ¡Ah! 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 Pero es el dependiente ¡Se ha llevado el dependiente! ¡Se lo ha llevado al dependiente! Pero no a mí Se supone Vamos a ver Se supone Vamos a ver La temática de los obis Es que Algo Ataca al jugador En este caso yo Pero Ahora lo que acaba de ocurrir Es que Ha matado al dependiente No a mí, ¿no? Es un poco Es un poco ¡Oh! ¡88.000 robux! ¡88.000 robux de donaciones! ¿Cuánto vale donar? A ver, ¿cuánto vale donar? ¿Vale? ¡10 robux! ¡Tío! ¡88.000 robux! ¡Like! Si quieres 88.000 robux Ojalá Por cierto Tenéis un sorteo en la descripción, ¿eh? Recordad que tenéis un enlace De un sorteo de 15.000 No, de 10.000 robux En la descripción Yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos que dejéis Muchos me gustas Y pongáis en comentarios Todas las cosas que os he preguntado A lo largo del vídeo Así sé quién Quienes son Los mejores robux Del canal Ahora van a zonarme Y nos vemos En los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!